Estamos en una misión de inicio en el nivel más bajo del DLC de Ancient Gods 1 de Doom Eternal Este shooter frenético y van a ver ustedes como lo lleva al máximo Porque pongo el nivel más bajo simplemente para hacer este video de muestra Y van a ver lo que es jugar como uno termina totalmente loco Imagínense lo que es el nivel normal, y hay dos niveles más todavía Moverse todo el tiempo, la única estrategia es la intuición Y allá vamos 3, 2, 1, lo estoy poniendo para una y otra manera de jugar De venir a salud Intente congelar esa torreta Bueno, por mi corre, acá estoy chaval Bueno, vamos Estuvieron en casa, ¿verdad? Qué pésimo Nivel simple, ¿eh? ¿Vieron lo que es? No sé si ustedes pueden pensar, yo les garantizo que yo no estoy pensando Moviéndome en supervivencia Aunque lo deje cerro Moviéndome en supervivencia Ya vamos hacia arriba y sacamos un poco . . . . . suena espectacular se ve espectacular cuerpo a cuerpo y ansia por olvido quedarse quieto el cardia es mejor que tiene el alma No sé que estoy haciendo chicos Estoy sufriendo Este es el nivel mas simple ¿No? Hay algún poder que se va regenerando por tiempo Como el nabando Todo es por tu cuerpo En el momento hay que escapar simplemente Como para meter un poco de energía De recuperarla No es por tu cuerpo 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 Lo que mas me funciona es ese ataque en L1 Que ven abajo Que es el de congelar No es cual vencí a las torres Pero De cargar eso Se sufre Vestudialmente A ver si a ver puedo No me da No me da No se tiene un poquito Si te han acostumbrado un shooter Vení Atac Dale Oh Ahora tu Tienes que me están aguantando Por dios Es grandote Van a salir de ahí Dale Dame un poco de energía Por favor Dios No vino eso Por favor Te lo voy a decir otra vez Estoy en el nivel Más bajo Solo para mostrar el gameplay Que interminar lo dignamente Por lo que siento Que puedes en otro nivel No tienes chance Miren como lo sigas Lo sigas Todo Que dios No puedo Que si congelo Poco en En algún momento Que lo ha pasado Pero están De vosotros Dale Loco Aquí están Todos los demonios Que aquí la ven En algún momento Aparecieron En la turma Enterna Tercera Misión Sobreviviendo Tengo una torreta Que resuelve Que es esa Si uno baja Esa torreta Está Estratégicamente Puede Allá Arriba No 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 Por favor Me ayuda No 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 Para que no atiende esa torre, te voy a seguir sufriendo. Vamos de vuelta. Necesito rivales. Que simple. Estoy con piel de gallito. Dios mío, me impresionante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede pensar. No se puede pensar. Me atacó en la torre de arriba. Voy a seguir sufriendo. No se puede pensar en todo ese torre, sino no pasa nada. Voy a esperar que se me cargue de congelar y ya se tiene un chance. No seca la boca. No se puede pensar en todo ese torre. Ahí, tuve, pues ahora, se ve simple, ¿no? Ah, tuve, si, se va ahí. Ya, tuve, me caí todo. Tengo la estrada. Por ahí va. Poder la recargar a la vez. Está tan bueno, Doom, que te va a obligar a todo el tiempo a moverse, la informa, que vos te quedes, contándole la de algún lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estamos probando, una plantilla y yo compro en todo, un día es muy bárbaro, estamos grabando esto. Claro, hay un Kalex. Micrófones. Me respiro, gameplay, me pondré en medio. Gracias por vernos. Gracias por vernos.